Yo sé que tú te vas a preguntar y me vas a decir, Roxana, ¿qué estás haciendo en tu cocina? Esto no es lo que siempre vemos todos los días. ¿Por qué no, pues? Porque no va a ser lo mismo que ustedes están viendo interdiario. Yo dije, tuve la idea y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no facturo con mi madre? Ya que la gente me pide y me pide y le digo, bueno, ¿a qué utilizarla? ¿A qué hacer plata con la señora? Ah, vas a hacer plata conmigo, vas a pagar, ¿no? Esta vez. O sea... ¿Quieres facturar y qué? Mamá, es que eso lo digo simplemente porque la gente crea que hay plata. Esto lo hacemos por hobby, ¿me entiendes? Eso no es nada, no estamos lucrando con nada. Pero todavía te iba a presentar, Pe. Ah, ya. Me haces más... Ya está, ya está, ya está. Ya presenta, ya. Ya saben quién está conmigo, por qué esto, porque... Espérate, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque tengo una artista acá al frente de mí, una fa... Estás nerviosa, ¿sabes por qué? Porque las ollas van a volar en tu cabeza. No, escúchame. Eso es lo que tú no sabes. Yo siento nerviosa porque no estoy en mi zona de confort. ¿Cómo se va a llamar el podcast? Uy, ¿cómo se va a llamar el podcast? Esperen que me suelte, esperen que me suelte. ¿Cómo se va a llamar el podcast? No tenemos nombre todavía, ¿no? Ya habla sobre... No, no, ¿cómo se va a llamar nuestro dúo? Ah, ya. No, todavía no hemos buscado, ¿no? No, no. Todavía no hemos... Ya, pregunta, ¿cómo quieren que se llame? Ya, gente, ¿cómo quieren? De hecho, van a decir la Angeli Cache. Esa es la humildad. Esta señora, yo no la conozco. Escúchame ya. Igual vayan dejando en los comentarios que no vamos a leer el nombre que les gustaría que tenga este nuevo segmento. Pero nada, mamá, bienvenida. Está palteada. A mí me gusta cuando mi mamá está así porque, ¿sabes qué? La puedo joder. Porque cuando mi mamá está mansita, así, palteada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero mamá, tranqui, suéltate. Listo, ya. No pasa nada. Acá no existe. Acá no hay producción. Somos tú y yo, nada más. Mamá, escúchame. Hace poco tú te fuiste de viaje. Ya, me fui de viaje. Algo que la gente no sabe es que mi mamá se fue de viaje justo cuando ella me había operado porque yo me operé, ¿ok? Y mi mamá no tuvo magnífica idea. No, 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 no. Un momentito. Yo te avisé tres meses antes. Te dije, en marzo, el 8 de marzo tengo que estar en Ayacucho. Tres meses antes. No, no, no. No es problema que ese cerebro cagado no funcione o no se acuerde o no. Te dije o no. Escúchame ya. No hagas planes para marzo. El 8 de marzo o el 6 de marzo estoy viajando a Ayacucho. Ya, yo sé que tú me hiciste. Y hace dos años o un año, ¿no? Sí, bueno. Ya pensando. Bueno, pero no es mi problema que te hayas operado. Se está empoderando. No, no, no puedes hablar. La cocha, no. Si mi mamá tiene razón, la verdad es que yo dije, supuse, pensé, asumí, creí que mi mamá iba a decirme, hija, no te preocupes, ya no voy a viajar, me voy a quedar a cuidarte. Me salió el tiro por la culata. No, no podía. ¿Por qué? Mamá, de verdad, ¿qué sentiste en ese momento? Pero ¿por qué tenía que estar el 8 de marzo en Ayacucho? A ver. ¿Por qué? Yo te había hablado, a ver, a ver, si te acuerdas. Porque mi mamá. Ya, ¿por qué? Tenía que ir a visitar. ¿A quién? A su papá. ¿A su papá? El cumpleaños de mi papá. Teníamos que darle una sorpresa. No te digo que... Pone en contexto la gente, mamá. ¿Por qué viajaste Ayacucho? Porque como mi papá estaba mal, teníamos planeado viajar todas las tres, cuatro hermanas de acá, porque había dos. Te darles sorpresa por el cumpleaños. Ya yo te dije, un año antes todavía está, pensé ese viaje. Sí, mi mamá un año antes. A la final se le ocurre operar en marzo a la tarde esta. Es que mamá, escúchame, las cosas son así. Lo siento, yo le pregunté, Vanessa, te dije, Vanessa, ¿estás segura que puedo viajar? Porque estás mal, de repente no vas a poder hacer nada. No, mamá, no te preocupes, como siempre. No, mamá, vete, vete, vete. Me fui, pues. No, yo te estaba probando, ¿sabes? Yo estaba haciendo la que hago todo. Mi vieja era para un mes, para un mes. ¿Y qué pasó? A ver. Escúchame, yo te la hice, hice lo que hice con todos mis ex. Ya. Probar si es que verdaderamente iban a hacer lo que les decía. Ya. O las cosas salían como yo quería, o simplemente haciendo lo que les daba la gana. Y tú me diste la contra. Pues te dije, no, mamá, estoy bien, estoy perfecta, tú no, vete. Me duele, vete, mamá, tranquila. Esa porquería que has hecho. Mamá. Yo no sé. Mamá, esto nos va a dar plata. Y ahí, escucho, estándome, enteré que yo pensaba, mi barriga, dijiste, ¿no? Pero yo no sabía que te iban a sacar la lonjaza, la grasaza de ahí, para que te lo metan a tu trasero. Escúchame, pues, mamá. Lo que pasa es que, gente, yo les voy a contrarlo. Yo cuando le comenté a mi mamá que yo me iba a hacer una lipotransferencia. No, pero yo no quería tampoco. Yo estaba molesta. No, que no te tienes que hacer, que no vamos a repetir las cosas que me dijiste. Ya, no, ya, bueno. Porque este es un horario al menor, ¿ok? Pero. Pero yo estaba feliz en Ayacucho, disfrutando, me iba de paseo. Estaba de techada en techada, me parecía la gata techera. ¡Mamá! ¿Por qué? De techada en techera, yo no tengo la culpa que teníamos suerte, porque llegamos y el sobrino, tía, una techada, la cuñada, una techada, todo el mundo, techada, techada, estamos bailando felices. Mi mamá, no, sí es cierto. ¿Sabes qué nos decían en Ayacucho? Las muñequitas. Es que es claro, dile a la gente que no fuiste tú sola. ¿Fuiste con quién? Con mis tías. Ya, fuiste con mis tres hermanas. Mira, fueron cuatro mujeres solas, solteras. Bueno, una casada, pero no cuenta cómo casar en realidad. Solteras, solteras. Y fueron solas. Felices, estábamos divirtiéndonos. De techo en techo. Y su hija enferma tiraba postrada en una cama, adolorida. Adolorida, y yo no tengo la culpa. ¿Quién te manda a ponerte trasero? Y lo peor de todo es que no contestabas. Lo peor de todo es que tú no contestabas la llamada, ¿sí o no? ¿Para qué? Me he ido a relajar, vacaciones, vacaciones. No, que mamá, yo entiendo la gente que... Además, yo no dejé bebitos, dejé tres animalazos, grandazos. No, no, ¿dónde están? Porque yo no los veo, tú dejaste una pequeña niña indefensa. Yo no sé, yo me fui yo tranquila. Antes de eso, dejé mi casa limpia, las sábanas limpias, todo limpio para que ya, bueno, al menos, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, mamá. Dejarme a mí con mis dos hermanos más atentos. Hice las compras para que mi pobre hijita no, ya bueno, se ajetree, para que cocinen acá, vayan por el pollo, por la carne. Y al final es que hicieron. Comíamos arroz con atún todos los días. Porque tú sabes que yo no cocino, no porque no sepa, sino que yo sí sé cocinar, solamente que no me gusta. Pero ese es otro tema. La cosa es que yo hago cuando se fue de viaje. La cosa es que cuando mi mamá se fue de viaje era horrible. Porque yo dije, el primer día, normal, se vivió. El segundo, se sostuvo viviendo. No, lo que pasa es que cuando ni bien me fui se pusieron a bailar felices. No vamos a escuchar el grito de mi mamá, del monstruo, del cucu, ¿no? Felices de la vida, hasta los perros bailaron. No, es cierto. Es cierto que sí. O sea, mi mamá tiene como que, ¿cómo se le puede? Una maña todos los días le gusta levantarse y grita. O sea, su hobby es renegar, su hobby gritar, su hobby bailarnos a la mierda. Su hobby. Esa es mi vitamina. Es su vitamina de todos los días porque reniega con uno y va a renegar con el otro y el otro no le hizo nada, pero busca la manera y reniega. O sea, sí. Entonces, cuando mi mamá se fue, tú no tú te fuiste. Es verdad, sentíamos paz en esta casa. Era como que extraño no escuchar gritos, aventada de cosas. Entonces, qué raro, mamá. Te extraño, creo. El primer día estábamos bien. El segundo día ya estábamos sobreviviendo porque la verdad era una mierda. El otro no quería levantar la caca del perro. El otro no quería cocinar. La otra no se podía ni mover. Me acordé que había un niño de siete años en la casa que tenía que alimentarse correctamente. O sea, era una mierda. Pero empezamos a hacer las cosas, mamá. Empezamos a hacer las cosas. Yo llamaba a mi mamá, no me contestaba. Yo dije, qué horrible, me siento abandonada por mi mamá tirada. Estoy enferma, ni siquiera un mensajito diciendo a mi hija, ¿cómo está? Nada, mamá. Yo estaba ocupada ya. ¿Por qué te voy a contestar? Te despreocupaste. Yo tengo hijos pequeños. Yo estaba feliz con mis hermanas, divirtiéndonos, disfrutando los paisajes. Todo bonito. No, no, pero estabas pasándola muy bien. Pero en ningún momento te pasó por la cabeza decir, mis hijos, ¿qué estarán haciendo mis bebés? No, no me acordé por qué estaban mis sobrinitos ahí. No te conté lo que me pasó también en una techada. ¿Qué te pasó? Porque siempre en las techadas rompen champán, flores, todo. Y también tiran caramelo, monedas. Ya. Yo tengo dos sobrinitas, tres, tres las chiquitas. Ya. Y en eso yo voy, pero toda macha recoger caramelos para las sobrinitas, pero no pobrecita, tremendo grandazos. Voy. Justo ese día llovía. Ya. Y en eso voy a recoger. Y no podía recoger porque todo el mundo, los chivolos más, más veloces. Claro, se tiraron todo. En eso, papá. Y tiran moneda. ¿Para qué tiraron moneda? Yo justo me agacho así para recoger y sentí una cosita chiquita que me empujó. Una pulga. Me empujó y me caí al piso. Te quedé tirada ahí. Lleno de barro, imagínate. Y tenía a mi sobrino. Mamá, pero escucha. En vez de levantarme. Te escucho. Ay, a John de Ayacucho. Así específicamente. Sí, de Ayacucho. Mi sobrino, John de Ayacucho. Ok. En vez de levantarme, estaba con los brazos cruzados, matándose de risa que no me podía levantar. Mamá, pero qué horrible. Todo el mundo encima mío, caramelo, plata, todo. Y yo tiraba seguía. Mamá, escúchame. Hasta que hice un esfuerzo y me paré. Lleno de barro, todo. Parecía no sé qué. O sea, hubiera pasado lo mismo, ya. No te hubiéramos levantado. Pero al menos hubieras estado con tus hijos. Qué feo que tu sobrino no te haya levantado del piso. Sí, pues se mataba de risa. Terrible. O sea, que la próxima voy y ya sabes lo que le voy a hacer. Dile que le haces a la mierda. Ya, pues, y se mataba de risa. Un vacilón, oye. Y ese día ni había tomado yo, porque no me gusta tomar. Pero me caí, pe. Estaba lleno de barro. Pero no estabas borracha. No. Me cayó. Es normal caerte por la cara. Y me pusieron el apodo la adolorida. Porque me caí. ¿Dónde está la adolorida? ¿Dónde está la adolorida? Pero escúchame. Pero no sentiste ningún dolor en tu brazo ni nada. Todo tranquilo. No me podía parar por el brazo, pues. Me demoré como media hora en el piso. Ay, como una viejita así. A ver, si alguien me ayuda. Nadie estaba ocupada en recoger el caramelo y las monedas. Y yo seguí en el piso y volteo a mi... Justo le veo a mi hermano y a mi sobrino que se mataba de risa. O sea, mientras que me me hacen una yunza, nosotros, acá, tristes. Extrañándote porque verdaderamente te extrañamos. Y es difícil convivir entre hermanos. Yo puedo decir que, sinceramente, no soporté a mis hermanos. No los tolero. Y el momento en el que yo me sentí más ya acorralada fue cuando yo hice un en vivo, pues, con Amir. No sé si lo viste. No, no lo vi, no lo vi. Y Amir dijo, ¿qué más extrañas de tu abuelita? Y dijo la comida. Malísimo total. O sea, yo soy bien salada porque a Amir le encanta lo que son las menestras, el hoyuquito, toda esa vaina. La cosa es que, bueno, pues, nosotros somos de más de, ¿no? KFC. Somos más de comida chatarra. Yo también soy de eso. Claro, pero más extrañaba la comida de su abuelita. ¿Y tú en algún momento te pudiste pensar en tu nieto? No, yo dije, tiene su mamá y tiene dos tíos. ¿Dónde? ¿Dónde? Se supone. Por eso te digo, tienes que aprender a cocinar. No, sí, obviamente sí sabíamos, pero te extrañamos bastante porque estamos que... O sea, al fin de cuentas, nosotros nos dimos cuenta que extrañábamos, ¿sabes qué? Esa puteada que tú nos dabas. Extrañábamos eso porque mi hermano mayor, por ejemplo, cuando está acá mi mamá, sí, la jode y todo, pero cuando no estaba, preguntaba, ¿y la vieja te dijo algo? ¿y la vieja cómo está? ¿y la vieja te contestó? Y Estefano, mi hermano, también igual. Pero cuando tú llegaste, o era un alivio total. No, yo llegué, yo me iba a quedar un mes. Sí, se quedó solamente dos semanas. auxilio, mamá, te necesito. Que se habrá creído. Ay, no, yo no podía suponer. Una semana, una semana. Es que, ¿sabes qué pasa, mamá? Lo que pasa es que yo hubiera podido, sino que como yo recién me había operado. Estaba con faja. Una semana y me faltó visitar más lugares. Lo vas a hacer, pero ya después. Y tienes mucha vida por delante. ¿Cuándo te viaja? No. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo Amir tenga 20 años? Mira, ahorita estás joven. Estás en la flor de tu juventud. Ah, espérate, ahorita me acabo de acordar. Mi mamá, ella cree. Mira, pa mentirosa. Pa mentirosa, mentirosa y media. ¿Por qué? Pa bandida, bandida y media. ¿Por qué? Mira, señora, tú me dices ya. Yo entiendo que tú te hayas ido a visitar a tu papá por tu cumpleaños, pero ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes exes allá. Sí, pero no me alcanzó tiempo para visitarlos. Porque mis agendas estaban así. Por ejemplo, hoy día. Hoy día tal día, tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio. Ah. Y incluso no fui a dos sitios porque mi sobrina me dice tía, ven a hacerme el arroz con pollo, enséñame el ceviche de pota. ¡Imagínate! No fui. Ah, ya. Mi primo me dijo, nos dijo ingrata porque nos fuimos a visitarlo. O sea, nomás hemos estado. Ah, tiene que venir a ver a sus hijos, que le extrañan mucho. No fuimos hasta aquí, ¿no? Ahí casi me peleo con el guachimán. Ay, mamá. Porque me dio cólera, Pe, porque yo estaba, este, estábamos para tomarnos fotos para subir al, ¿cómo se llama esa huevada así grandota de Quinoa? ¿Cuál? Yo conozco una huevada que es grandota, nomás. El obelisco. Ah, ok. Antes entraba adentro. Ya. Se subía hasta arriba. ¿Tú qué estabas pensando cuando dije esa huevada grande? No, me imaginé un árbol. Un árbol. Un árbol, con muchos pelos y ramas. Ponte podrida, ya, ya. Ya. No nos dejaban. La foto afuera, no adentro. Está basada, Pe, porque antes yo entraba hasta adentro y es bonito. Ya. Y solamente nos dejaban alrededor. Ya, entonces acá, y sentía, tenía su pito, el tarado ese. Todos tienen pito, mamá. Estábamos acá, cuando era prohibido, tocaba su huevada. ¿Qué se tocaba? ¿Se tocaba el pito? Sí, tocaba, tocaba su pito. ¿A dónde te ha sido? Se tocaba el pito. Aquí, no, se tocaba su pito. Ah, ya ves lo que me hace hablar, tarada. Mamá, no, escúchame. Tocaba el pito. Ah, ok. Tienen su pito, los de seguridad, los guachimanes, tienen un pito. Ok, ya te entendí, porque tú dices esa huevada grande, y luego dices que se agarra el pito. Ya, no sé, no me acordaba, ya. Ya. Ya me iba. Entonces, aquí, tomaba foto con mis hermanas. Ya. Tocaba su huevada otra vez. Otra vez, hasta que me reía, le digo, oye, ahorita voy a ir y le voy a hacer tragar su pito. Ya, tú nomás. A ese huevón lo vas a tragar su pito. Acá te ponen pito, así que tranquila, tú habla nomás. Ya, porque ella me tiene harta, ya. Me pongo acá, toca su pito. Me pongo allá, toca su pito. Y lo vas a tragar ahorita a su pito, le digo. O quería que le toques su pito, quizás. Y había una parejita ahí que se mataba de risa, habrá escuchado, pero no. Y mi hermana me dice, la mayor, pero la mayor es más seria, más este. Ajá. Es un género. Dí, di las cámaras, dí. Yo tengo mi tía Carmen. Yo tengo una hermana, la mayor, que es este. Carmen, se llama. Es este, ¿cómo te digo? Es más seria, más este. No, hoy no, que esto, que el otro, que no, que vergüenza, que no. Para mí es la más correcta de todas las hermanas. Ahí está la más correcta. La más correcta, Clés. Y tengo la otra hermana, que es este, picarona, pero asolapada. ¿Cómo Monique Pardo, no me dicen? Este, no, la bombón, ya sabes quién es la. La bombón asesino, ya. Y la otra, que es como la Monique Pardo. Ya. Tú le enseñas su teta y le dejan entrar a cualquier sitio. No, mamá, no tienes a mis tías. Sí, es más sensual, la única que enseña las tetazas. Sí, es la única que tiene, dirás. Claro. Ey, ¿qué te pasa? O sea, yo tengo dos naranjitas. El tuyo es limoncito, el mío es naranjita. Más grandecito. Eso no va a salir, ¿ah? Ya, escúchame. Ya me reían, no nos dejaba, pues. Que las justicieras, dices, de viaje. Sí, las justicieras. Las vengadoras, dices. No, en una techada. Mi hermano, este, conocí a un cantante. Ya. Y el cantante le llamó y nos presentó, pues. Y cada rato nos mandaba saludos, el señor. Yo ni siquiera, yo estando en redes. No, 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 a mí no, a tu tía Dori. Porque a tu tía Dori, ahora último, le están siguiendo a todos los viejitos. No, yo no te creo. Dice que ya no se le paran, pero ahí están atrás de la Dori. Es que como la ven gordita todo el día, todos los viejitos se le prenden. Confirme si a los viejos se les para o no se les para. Necesitamos sacarnos esta duda. Dicen que no se les para. Están como la nariz del pavo. ¿Cómo, mamá? Esa huevada que le cuelga en el pico. Mamá, no puedes. Acabo de preguntar. Usted, a ver, ¿se le para? ¿A los viejitos no se le para? No. Conteste. Señores. Acá hay un espectador. Miren, viejos asquerosos. Hombre. Se le va a calmar, ¿ok? Y no quiero saber, no quiero saber eso. Ya, pero son más mañosos los viejitos. Sí, pues es verdad. Ni con martillos se le para. No, pero escúchame, ¿al final de cuentas qué? O sea, ¿mi tía se fue con el cantante o no? No, mi hermano antes era cantante cuando era joven. ¡Ándate! Claro, tiene buena voz. Y ahí lo conocí al cantante que vino a esa techada, ¿no? Como conjunto. Ya ahí nos presentó todo. Nos mandaba saludos cada rato. Empezamos a bailar. ¿Qué más espera que nos saquen los hombres? Nosotros nomás hicimos la fiesta. Obviamente, nosotros nos hicimos nuestro propio tono. Bailamos todo y nos mandaban cada rato. Nos decían saludos para la familia Alcarrás. ¿Cómo nos decían las muñequitas? Mira tú la señora. Todo y se nos acerca y le mira a la Doris. ¿Qué tono? Le mira a la Doris, a la Doris le mira. No, mi hermano, tú eres bien mentirosa, ¿no? A la Doris le miró. Qué bonito esta flor con su lunarcito. Tremenda huevadaza. Ahí se estaba burlando ella porque su lunar está más grande que su teta ahí. No. Y ahí lo pasamos chévere. Y ahí es donde... Ay, Vanessa, se me pasó algo. ¿Qué pasó? Por tragar, querer comer un pedazazo de esos. Yo soy golosa, me gusta el pedazo. Mamá, por favor, espérate. No, no, espérate. Me gusta el pedazo. Gente, golosa de comer. Mi madre no se refiere a otras cosas. Mamá, por favor, te vas a comportar o acabamos esto. O lo cerramos acá. ¿De qué estás hablando? Oye, no sé qué decir. Aclaro a los viejos con huevo de pavo. Te estoy diciendo que me gusta la comida, soy golosa. Ah, ok, ok. Y entonces yo también. Usted se me ocurre masticar una presa de chanchazo que estaba ahí. Ya. Y adivinen lo que pasó, chicos. ¿Qué pasó? Me rompió el diente. Regresé de Ayacucho a Chimuela. Así que, por favor, si tienen postizos de las abuelitas, un dientecito, pasen para acá. No, mamá, escúchame. Me quedé pechimuela y faltando un día para regresar. Yo... No me podía reír. Y a mí que me gusta reír, abrir mi bocaza, sonreír. Escúchame, yo les voy a decir algo. Primero, el cantante que a mi tía de Ori le estuvo mandando salud. Para mentirosa, mentirosa y media. Pero yo no le creo. Para mí que ha sido para mi mamá. Dos. Me habla este del tío con su pito y me la quiere acomodar. Tres. Pero yo no tengo la culpa que el tarado cada rato se agarraba el pito. Se agarraba, tocaba el pito. No me dejaba tomarme falta en ningún sitio. Escúchame, la tercera, que ahora se va, dice que se mete algo a la boca y viene Chimuela. Que se mete a... Oye. No, perdóname. O sea, se metió su presa. Encima se mete una presa a la boca y vino... Una presota era. Una presota grandota. Ya entendimos. Y estaba bien durito. No, mamá. Por eso se me partió el dientro. Oye, vente cochina. Te estoy hablando del chancho. Lo han dorado mucho. Yo lo sé, claro. Y a mí también en algún momento no me ha pasado eso. Pero es increíble, mamá. Me vino Chimuela. Me vino con un hueco. Me vino fallada. Mi mamá yacucho. Yo la mandé bien sanita y me regresó fallada. Yo no tengo la culpa que me gustan las cosas. Mira, se fue una semana, señores. Una semana, mamá. Te fuiste. Y me faltó. Y te desbandaste. Y te desbandaste. No me cansó tiempo. Uy, no saben lo que me pasó. De acá fui yo. Acá porque a mí me gusta la uva. Yo siempre lo guardo un poquito para mí. Porque como tengo gallinazos, esos dragones. Espete. Chimibola. Quédate en pausa. Mi mamá tiene un gran defecto, ¿sabes? Que ella puede guardar algo y se lo puede comer después de 12 semanas, un mes. Así te podrido. Ella se lo come. Y ese día no tuve una magnífica idea que comerse una uva pasada y decir, ¡Uy, me está medio águido! No importa. Oye, no, yo no tengo la culpa que ahora últimamente me estoy olvidando de las cosas. Cualquier día me olvido que eres mi hija y te boto de acá. ¿Ah? Ah, pero tú estás con la PB. Y hasta que me acordé y vi, ¿y qué? Y uno, la mitad estaba bien y la mitad estaba fermentada. Pero como dije, décadas en vino, me lo tragué. Uno solo. No puede ser, mamá. No puedes. Mi mamá se va de viaje a Ayacucho en bus. No. ¿Qué? ¿En avión me ibas a mandar? No, pero me refiero a que se te ocurre comer esa uva podrida. Ya, pero ya cuando iba a viajar o los nervios era que empecé a sentir el dolorcito en el estómago. Qué raro. No creo que me duela cuando voy a viajar. Toda la tripa. Mucha madre en el carro. ¿Ajustando? Nada, ni el estómago flojo. Solamente era cólico. ¿Ya? Yo viajé con mi hermana. Con una hermana que es menor que yo, a mi costado. Saludo para ti a Doris ahí. Mi techo calón. Ya, viajábamos tranquilo y en pleno camino empezó el cólico. Ya. En eso, ya cuando estamos ya pues no lejos de Lima, todo, ya empezó más, más. Y en eso siento que un abodoque, un porongo, un zapallo, no sé qué decir, un cuerpo de Kio, se mueve mucho a mi costado. Ya. Y yo con el dolor así, se mueve, se mueve, todo se le perdía. La sandalia, el agua, todo. Y se movía, ¿dónde está? Y yo con el dolor aguantando, me dan ganas de meterle un agua. Que me querías dormir nomás. No podía dormir porque se movía, pero hacía bulla todo. Ya. En eso, este, siento que agarra algo, ¿no? Y empieza a masticar y empieza a tragar plátano con pan. No seas. Porque tenía hambre. No te creo. En eso yo con el dolor le estoy mirando, mirando y me dice, ¿quieres? Casi le mando a la M. No, no dice, ay, yo aguantando. Ya. En eso ya, ya me estaba por dormir con el dolor. Ya estaba durmiendo. Ya. Y ¿sabes lo que me dice? Está re con... No sé qué decirle. ¿Qué te dijo? Angélica, ¿tienes papel? O sea, tú estabas casi cayendo. Ya, cuando ya se me... Ya, ya estaba por dormir para aguantar el dolor. Ya. O sea, que se para, tremendo cuerpo de no sé qué decirle. Mira, eso no te hubiera pasado si hubieras viajado con tu hija. No, eso no me hubiera pasado si me hubieras mandado en Buscama. Ah, bueno. Claro, en Buscama. En Buscama me hubiera mandado. Todavía no tenemos presupuesto para esos viajes. ¿Qué presupuesto me manda? ¿Y tú sí te largaste en Buscama? Mira, tú eres bien mentirosa. Yo no voy a decir hasta ti que me ha dado en mi ojo. Yo le dije a mi madre, ya, ya, acá, en el último video que vamos a hacer. Yo le dije a mi mamá... Ya, espérate, pues, déjame terminar porque se me va. No me voy a olvidar, yo estoy acá, tú eres sabio, yo acá me voy a correr. Yo seguía con cólico, nada del estomago flojo. Se paró el carro no sé dónde. Ya. Y la otra, este, no encontraron la sandalia para bajar al baño. No puede ser mi tía. O sea, yo con cólico, con dolor y la otra que quería cagar. Ya, y ahí no encontraron la sandalia. Y ahí... En eso se fue, así, sin sandalia. Y el carro para ello, ni bajé nada. Ya, llegamos, llegamos a Ayacucho. Ahí apenas, ahí, mi hermana, la mayor, me dice, tómate esta pastilla. Porque yo no he venido acá para cuidar a enfermos, me dijo la tía. Es verdad, es muy bien, mi tía Carmen. Sí, la basura. Muy bien. Ya, en eso me da nada, pues, ¿no? Y eso, vamos al parque, ya, vamos, vamos. Me bañé, todos nos bañamos, fuimos al parque. Yo no me hubiera bañado. En eso nos fuimos a traer a una mazamorra llipta en el mercado. Que te hagan, es una mazamorra que encima le echan leche fresca. Ay, mamá. Pero yo dije, no voy a tomar leche porque me va, ya dame la mazamorra sola. Ya, pero esa mazamorra que tiene. Más o menos, es este, de maíz puro, es una, no te puedo decir porque ya, bueno, lo hacen. Y ahí nos fuimos al parque. En mi perro. Y ahí el almuerzo. En mi perro, mi perro destruyó el bien tumbado en la puerta. El vecino dice que te largues. Ya, en eso llegamos al parque. De ahí a la hora de almuerzo. Pucca, con chicharrón. Qué rico. ¿Dónde comemos? ¿Dónde? Al mercado. Y la, 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 la Monique Pardo dijo, no, o sea, sea un restaurante, la, la hermana más pituca. ¿Ya? ¿Y? Ya, ya, le digo, ya, bueno, buscamos un restaurante. Nos dio frío, todo horrible. Y ahí es donde empecé ya. Otra vez ya mal, mal, mal. Dije, ay, no aguanto, Dios, vámonos rápido, le digo. ¿Pero cómo son los cólicos? Si son los cólicos, ¿cómo te va a venir la regla? Porque cuando tú me dices cólicos, yo automáticamente, se me viene a la cabeza el dolor de querer ir al baño. Nunca me dio cólico con la regla. Yo, ¿a ti sí te da? Ahora último, sí, casi los 30. No sé, es un dolor de barriga, como te digo. Como si te dieran un puñete en el estómago. Ya. Ya, te retuerces. Pero, ok, ya. Así como te han estado haciendo tu operación, te retorcía la panza, te sacaban la grasa, más o menos. Pero ya, ok, ya. Ya. En eso ya dije, vamos. Y ya pésima la comida también. Fría todo. Yo me paré, así enferma, le dije, señor, disculpe, ¿cómo no van a servir la comida fría y todavía cuesta tanto? La próxima nunca más, señora, y hable bien que sirva. Mamá, por favor, ¿cómo le has comportado? Y no le iba a pagar, pero le pagué. ¿No le pagaste? No le iba a pagar, pero le pagué. Le digo a mi hermana, le digo, hermana, anda al baño. Ni vayas, hermana, ya, porque el baño, no sé, es una cochinada. Y el otro baño para ir a la casa de mi hermana. Ya, toda una baña. En eso ya vamos, y caminando, no, no aguanto, le di a mi otra hermana. A mi hermana Hitler le digo, no aguanto, hermana, no hermano. Ya sabes, a mi hermana la más seria. Claro, claro, claro. No aguanto, le digo, ya vamos corriendo. En todo el parque estaba correteando, buscando baño. No aguantaba corriendo, no corriendo. Espérate, espérate, para que la gente lo haya entendido. Mi mamá está con los cólicos y todo. Y ahí es donde me empezó el estómago. Justo ahí, en la calle, en el centro, en el parque. Es que no te entendí. Pues espérate, espérate, espérate. Te duele tu dolor de cólicos. Y dijiste, ya no aguanto. Y le dijiste a mi tía, para que se vayan. Para que no vayan, se supone hoy tarar. Ah, es que no te entendí, no capté. En pleno camino, te dieron las ganas de ir al baño. Sí, me aflojó el estómago ahí. Cuando comí esa comida toda fría que nos sirvieron. Escúchame, mi mamá. Esa comida contiene maní, debe ser por eso. Y mi mamá es bien asquienta, lo voy a decir. Si mi mamá no entra a cualquier baño, yo también soy igual. No entro. Empecé a correr en el centro del parque. Y mi hermana atrás, corriendo atrás mío. Y buscando baño, no. Y en eso dije, no, no voy a aguantar. Mejor vámonos a la casa. Chapo taxi. Señor, ¿cuánto hasta colegio Mercedes? Le digo. Y me dijo, 20 soles. 20 soles, está bien huevón. Diciendo, me voy. ¡Mucho, P! ¡Mamá! ¿Qué cosa? Ahí a los taxis cobran 6 soles. Ya me importa, me cago, P, me cago. Y mi hermana me seguía con su chompa atrás. Por si acaso, si me cagaba, me envolvía con su chompa atrás. No, ya, ok. No, no me interesa mucho. Le dije, ¿está loco o no? Y entonces dije, ¿sabes qué? Mejor me voy al baño del mercado corriendo. Parecía flash. No, mamá. Flash parecía. Y atrás venían mis hermanas así, en fila. No. Tras mío. Yo parecía este, la este. Me estaban perdiendo. Este, ¿no? Llego al baño. Al baño del mercado. Ya. Hasta ahí llegué. Al toque. Pagué todo porque se paga. Y me paré y el baño ocupaba. Yo no aguanto. Mis ojos estaban, mi cara estaba morada. Ya no aguantaba. Entonces, ¿no? Estaba saliendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Diciendo. Hasta que salí y no me interesa que salió. Me metí. Ya no me interesó ni olí nada. Todo. Qué asco. ¿Y te salió? A mí. Oye, si no corría, me cagaba en el centro del parque. Me cagaba en el centro del parque, Vanessa. Qué asco. Es la peor sensación, ¿sí o no? Eso es lo peor que me ha pasado. Escucho, sí, me enfermé total. Ya. Y me empecé a meter pastillas, pues. Pastillas, pastillas. Mi mamá es súper, mi mamá es súper lasquienta porque mi mamá también a mí me ha acostumbrado que siempre ni bien me levanto, acostumbró mi mamá, mi estómago, a que siempre vaya al baño. Para que cuando yo vaya a la calle, no me pasen estas situaciones. Me pueden no meterme en cualquier baño porque tú puedes llenar enfermedades. Ay, no. Me olvidé de eso. Olvídate, ¿no? Ya no aguantaba. Malísimo. A mí también me pasó eso una vez cuando yo había ido a comer. Estaba blanca, estaba blanca. Nunca había, estaba pálida, padecía muerte en vida en el parque corriendo. No, mamá. Parecía una película. Eso es tu karma, ¿sabes? Por habernos abandonado y dejarnos así. Por habernos abandonado y dejarnos... Tres animales grandotes, yo no tengo por qué preocuparme. No, pero sí, sí. Bueno, en realidad cuando mi mamá me contó eso yo me caí de risa porque dije no puede ser posible que mi mamá le haya dado eso. Yo estaba enferma y me llamó, dice, estoy mal, me tragué pastillas, me sané y empecé ya de techada en techada. Pero siendo que cuando regresaste te sentiste mejor. No, me quiero ir más bien ahorita. Mamá, tú tienes que decir que sí. Porque me gusta el clima de allá, allá por ejemplo ahorita llueve y al rato sale el sol. Entonces hay bonitos sitios para irte de paseo. Amigos, vamos a hacer una encuesta, ¿ok? En los comentarios pongan. Si Angeli Cacha merece volver a irse a Yacucho o se tiene que quedar. Lo que la gente opine, lo que la gente diga, se va a hacer. Ya, si quieren que les mande un video de la Vanessa, que le voy a grabar, digan sí. No, escúchame. Porque si no, olviden. A mi mamá ya la mandé, en realidad, a Yacucho para que ella grabe su blog, ¿ya? ¡Grabé! No saben lo que pasó. Mi mamá malísima. Esa huevada de celular. No, mamá, no. Según yo estoy grabando, como mi hermana se cayó. Ya. Este, le estoy grabando y ella por... Yo, yo quiero, posó bonito en un espacio así. Era como pasto. Y este, por querer posar, se resbaló y se sacó la mierda ahí. Y le grabé eso todo. Según tú lo grabaste. Y grabé también que en el río le estaban tirando esa ortiga, creo, en todo el cuerpo. Este, para que se sane, según ella, todos sus males, ¿no? Y como gritaba, todo. Y según yo, estaba grabando. No, mi mamá cuando... Mi mamá me dice... Pero eso es lo que me pasa. Tú me enseñas a... No. Igualito lo que te pasó a tú. Según estabas grabando y no habías prendido tu huevada de tu cámara. Espérate, pues. Pero es muy diferente porque yo te he hecho un tutorial personalizado. A ti te he enseñado. Pero cuando te vayas allá, tú tengas todo grabado, me hagas todas las tomas. Mi mamá llegó y me dijo, mira, fíjate los viditos que he grabado. Están bien bonitos. Ni mierda, pía. No había nada. Mi mamá había puesto la cámara, la había puesto en el celular, en cámara. Y creo que ella, mi mamá creía que lo pones en cámara y se graba. Nunca le había dado play. Oye, pero sí le di. No, grabar. Nunca la habías dado grabar. ¿Y cómo salió de cuando me estoy en ese cuatrimoto subiéndome yo? Pero esa es foto, pero que parece gif, más no que es video. Es material, mamá. ¿Tú sabes que hay plata ahí? Mucha tecnología, pues, ahuevada. Mamá, no puede ser posible nada de tecnología, pero mándale a jugar Candy Crush, número uno. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Me has cortado mi viaje? ¿Qué estaba emocionada yo allá? No, está bien bonito. Espérense. Lo malo es que cuando regresé, no sabes cómo encontré mi casa. He hecho una porquería, parecía casa abandonada. No mientas. Llego, feliz de la vida. No mientas por convivir. Y lo primero que me recibe, un cesto de ropa, un poco más y llega al techo. Entro a mi cocina, todos los platos, también igual llegando al techo. Escúchame, pero hay una explicación para todo. Hay una explicación. Ya, calmada, tomaba aire, respiraba hondo, seguía pasando. Lo peor que, entré a mi cuarto. Yo no dormí en mi cuarto, se supone que esté impecable todas mis cosas, todo, no. Veo el colchón solo, no está mi sábana, mi cubre cama. Es que, mío, yo les voy a contar. Y cuando volteo, está en el piso. ¿Qué pasó? ¿Has aprovechado ahí mi colchón? Se respeta la cama. ¡Mamá, no! Se respeta la cama de la mamá. ¿Por qué entonces está así, sábana, sin todo, la cubre cama, todo en el piso? Puta, está cagallelo, definitivamente. Está cagallelo, definitivamente. Es que, mamá, lo que pasa es que mi mamá, no sé, mi mamá se olvidó, ¿no? Que me dejó a mí con la responsabilidad de dos hombres. Se supone porque tiene más carácter. Se supone que debes de, de, de... Yo te he dicho, ordena. Mamá, claro. Ah, pero no, pues, ¿no? Ay, mis hermanitos. Seguro le has dicho, este, este, hermanito, recoge la caca del perro. Así no, imbécil. Se dice, oye, pedazo de bestia, ven. No. Recoge esa huevada. No, escucha. Así tienes que hablar. Ya, yo le digo, oye. Y al otro seguro, hermanito, ¿qué vas a cocinar hoy día? No, oye, tú, si quieres tragar, cocina. No, escúchame, yo le decía. Ya, ya. Y al Estefan, le decía, Estefan, recoge la caca del perro. Ah, no lo recogía. Pero es por eso no te ha hecho caso. Te estoy enseñando cómo le vas a decir. Oye, recoge la caca del perro. Tampoco. Recoge. No, a ver, a ver. Estefan. No, pedazo de animal, no. A ver, ¿cómo? Oye, pedazo de bestia, ven, sal, recoge esa huevada. Si no quieres que te lo aviente en tu cara. Y al toque va a salir, para que no le tires en la cara, lo va a recoger calladito. Escúchame, yo te estoy conociendo, tú eres mi manipuladora, ¿eh? Pero así, así tienes que ser. El otro imbécil, oye, ¿cocinas o no tragas? Y el otro, por tragar, va a querer cocinar. Va a querer cocinar. Pero no, no, sí. Bueno, igual mi mamá sí, sí, cuando vino. No, no controlé tan mal la casa. No seas metilosa. Oye, sí, sí he grabado y lo tengo en la grabación. Más bien, cualquier día vaya a subirlo. No, nunca va a subir ese video. Te la escúchame, pero no fue por mí. Y encima, tuve que, ah, como a mí no me gusta, pues no, ver el desorden y todo. Tuve que, en vez de descansar de mi viaje, para que habría llegado en la mañana, hubiera llegado en la noche. Mamá, es que no. Me tuve que alimpiar, parecía toitito, toitito. Y a medianoche me estaba desmayando. Mira, este video no va a salir porque creo que me está dejando muy mal. Espérate, o sea, tú, el que cocina limpia. El no, el no cocinó y el no limpió. ¿Y tú qué, 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 qué has hecho ahora? Yo. ¿Has ordenado nada más? La plato que, la plato que ensustió. Ya, pero tú tienes la culpa por no saber ordenar. ¿Plato que lavo? No. ¿Plato que, plato que qué? No, ¿Plato que ensustió o plato que lavo? Pedazo de bestia. Pero igual, pero escúchame. Ya, pero igual. Sí, sí, este, claro que los extrañaba, pues no, mis hijos, no, me extrañaba gritarles. Pero ahí estaban las hermanas, pues con ellas pagaban, ellas pagaron pato. Mi mamá, dos días nomás, desde que llegó su viaje, vino Mancita, pues vino como que, ah, sí, ay, que mi vieja, hijita, hijito, ¿qué quieres? No, 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 Mancita. Dos días te duró, eh. No, 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 Mancita, no. Dos días te duró. No, 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 un momento. Estaba cansada porque había limpiado ese día, había lavado la ropa, limpiado todo ese mismo día. Estaba cansada, espérate, estaba tomando fuerza para sacarte tu mierda. Fueron dos días que no gritaba, gente. Por eso, porque estaba cansada, pues. Pero era espectacular ver a mi madre. Tan cansada estaba. Y tan increíble verte renegar todos los días que cuando mi mamá, esos dos días que ella no renegaba, yo le decía, mi mamá, ¿estás bien? No, es que cualquier día voy a hacer, este, voy a hacer, ¿cómo se dice? Huelga de... ¿Huelga de hambre? No, no, de hambre no voy a tragar. No voy a hablarles. Me llega a mí, me llega a lo que hagan. Van a ver, a ver cómo se van a... Mamá, yo... No le voy a decir lo que hagan. Mamá, se les peor que judas. ¿Yo te saco plata? Ya, es otra cosa. Mírala, mírala, señora. Plata es plata. Pero escúchame, no, si cuando yo me llegué a mi mamá, que estos dos días en los que estuvo tranquila, yo dije, ¿esa no es mi madre? Ya. Yo dije, ¿esa no es mi mamá? Regresame a mi madre la que... La grinch, ¿no? El ogro. Porque tú eras otra. Sinceramente eras otra. Ya regresaste, pero quiero que regrese la otra. ¿Te gusta el maltrato? O sea, sí me gusta el maltrato, mamá, pero por la hueva no, pe. Por la pura ya no, ya. Tú ya estás loca. A ver, a ver, a ver. Tú estás crazy. Dime uno, dime uno que sea por las puras. A ver, hazme recordar. ¿Uno? Ya. Que cuando tengo mis zapatillas debajo de mi cama. ¿Pero qué miércoles es tu zapatilla debajo de tu cama? Pero es mi cama. ¿Pero cómo se supone que tienen que barrar de la baja de la cama? No debe haber nada. Nadie entra en mi cuarto. No sé, tráete un cajón. ¿Solo yo? Sí, tráete un cajón de 10 céntimos, mételo ahí y a un solo sitio. Pero escúchame, mamá. Otra. Otra cosa. La ropa de mi ropero. Esa ropa también te ordené. ¿Y ahora cómo está? Desordenada. Ya. ¿Por qué en el orden yo no encuentro el orden? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si para tu cerebro cagado te he ordenado. Blanco, blanco, de colores, de colores, negro, negro, azul, azul. Escúchame. Todo. Así que su mamá. Buscas un polo blanco, ahí está. Buscas nada más. No sé si es que su mamá es igual que la mía, ¿ya? Pero yo también le digo, mamá, mamá, yo lo voy a hacer, déjalo ahí. Yo me voy, regreso y está todo ordenado. Y me putea, me putea a mí. Y yo le digo, mamá, pero yo te dije que lo iba a hacer. No me jodas mierda, que yo lo voy y yo lo voy a hacer. Pero tú lo vas a hacer de qué año. ¿Cuándo? Pero la intención es que lo voy a hacer. No, aparte de eso, a mí me duele a la cabeza ver toda esa huevada, pues me abuso. Pero ahora ya cambian menos las cosas haciendo. Ahora sí ya me llega. Me llega si su cuarto está desordenado. Ahora mi hermano es el mayor. Él limpia la casa. Mi mamá ahora cocina y yo limpio mi cuarto. Y vas al mercado. Y voy al mercado. Lo malo que va al mercado, porque ya no puedo cutrear. ¡Eh! ¡Cutreamos! ¡Ay, no, que voy a ir! ¡Ya tocaste el tema, bandida! No, 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 un momentito. Ladrona ratera, Keiko, te voy a llamar el oro. ¡Castillo! Un momentito. Yo no cutreo, sino que voy al mercado y busco lo más barato y lo que costaba el bolsillo. ¿Y para qué es esa plata? Para comprarte tu calzón, Pe. ¡Escúchame! ¡No! ¡Me vengas a manipular! ¡Claro! Ahora es más grande, va a costar más caro. ¿No? Y voy a tener que más. Ya no puedo ni comprarte el calzón. Escúchame. No, no, no. Vengas acá. Mira, es que escucha. Es que es una cosa de locos. Escúchame. Cuando mi hermano fue al mercado. Mi hermano mayor cuando fue al mercado. ¡30 soles se gastó! ¡30! ¡Pero espérame, espérame, déjame terminar acá! ¡Espérate! ¡30 soles! Nada más. Y me dijo, Bané, ¿a qué está tu vuelto? Y le dije, ¿pero cómo le digo? Si a mi mamá le doy 100 soles diarios y no me trae vuelto. En dos días me tiro tus 100 soles. ¿Sabes por qué? ¿Por qué él gastó 30 soles? Porque te dejé aceite, te dejé papa, cebolla, todo eso. Solamente iba por el polio y todavía mucho. La cosa es que mi hermano me dice, ¿no? Mi mamá, te cutrea. Te está cutreando. Y yo me cago de risa. Pues no, pero no. Si fuera de broma, sí es verdad. Mi mamá, sí, pues. Ella administra muy bien las compras. Para mí, por ejemplo, si falta algo, compro de ahí, agarro yo, ¿por qué quiero? No, yo sé que no quieres para ti, obvio. Ah, no, para ahí de repente, para irme por ahí, ¿no? ¿A dónde te vas a ir tú? ¿Por eso mi mamá? ¿Si la ven? Oye, me fui a Ayacucho a buscar un zambo. No encontré. Me fui hasta Ayacucho. ¿Y sabes qué me dijeron mis primas de Ayacucho? ¿Qué? ¿A qué ha venido acá? No hay ningún zambo. Debes irte a Chincha. No, es que mamá, obviamente te tienes que ir a Chincha. Allá hay negros, ahí hay zambos. Acá no vas a encontrar. No tienes para escoger, claramente Ayacucho no, Ayacucho solamente está en tu sex, nada más, pero con el ex no se regresa, con el ex no se voltea ni a ver. No, lo chistoso es que cada día que paseo así, le decía a mis hermanos, uy, acá vivía, tenía un enamorado, pero de colegio estoy hablando. Mis enamorados, antes era sano, antes era agarradita de la mano, besito, no como ahora ya tienes enamorado, ya te está chapando la teta, te está agarrando el foto, o no. Al primer beso yo te he intentado que te manosea. Antes no, antes era bonito. Antes te escribían cartita bonito de amor, ahora te dicen, oye, ¿cuándo nos vamos al telo? De una estrella, de dos estrellas. Es verdad, es cierto, mamá. Ya, pero antes no era así, pero le decía, oye, acá vivía un enamorado, y después acá tenía un enamorado, acá tenía un enamorado universitario. Todo, tú, todo. Y ya, y mis hermanas me decían, y la otra me dice, ¿qué, tú abarrí con todo Ayacucho? Me dijo la basura esa. Pero es que la verdad, enamorados, pretendientes, ¿verdad? Pretendientes, enamorados, y alguno de esos que te tocó, te tocó así con plata, con billete. O sea. Todos, sí, pero todos teníamos. Y terminó estando con mi papá. Es que me gustan los negros. Mamá, no, que no puedes, no puedes tú. Me gustan los negros y punto. Plata, color, plata o negro. Acostumbrate, vas a tener un papi negro. Ya está, ya hay foto ya. Bueno, amigos, si ustedes ven a una persona que comenta, así agarrado, zambo, así, galandazo, me dicen para reportarlo, para borrarlo de mi página, porque yo, padrastro, no, señora. ¿Por qué? Yo voy a hacer telcasting. Que yo también necesito un viejito a mi costado. Me importa aunque sea viejito, ¿no? Yo le haga, él me agarra mi atetita arrugada y yo le agarro su huevadita toda caidita. Para dormir así, él me agarra y yo le agarro. ¿Qué tiene de malo eso? El largo. ¿Qué tiene de malo eso? Acábalo. Así vamos a dormir. ¿Qué? ¿No podemos? ¿Qué? 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 ¿Qué?